Hola, buenas a todos, yo soy Cometi, gente, estamos aquí en modo de ver, le he dicho a mi novia que nos metiéramos aquí porque tenía que enseñarle una cosilla y entonces ahora lo que vamos a hacer es que me he cogido el sniper y ella sola va a llegar hasta arriba, hasta el tejadito y le voy a enseñar esa sorpresa que tengo entonces lo que vamos a hacer es que le voy a dar el mando, ¿vale? y cuando le dé el mando empezamos ya sabes, ¿eh? tírale para arriba por donde te he dicho y venga, empezamos, ¿eh? otro más rato más, me está haciendo pasar dale para arriba, dale para arriba venga, vamos ¿cómo se corre? corre, ahí, ahí, como te había dicho antes pero estoy corriendo, estoy tienes que dejarlo pulsado ahí dale, pulsado venga, pero estoy acá para allá dale a la X, ¿eh? métete, dale a la X, rápido X, 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 ¿qué? ¿le estoy dando? déjala pulsado, déjala pulsar mierda, se ha metido contigo ha metido contigo sí, sí, pero tiene el escudo, tiene el escudo ay, ay, ay dale, puta, que tengo calor ay, ay, espérate, espérate, que ya salió, ya salió X, X espérate, pero ¿cómo le tiro? quítate, quítate, que te va a matar espérate y salgo, ay espérate venga, 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 venga fail, no pasa nada, ya, ya tírale pa'l ahora por aquí, por aquí no, 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 por ahí no, por ahí no por ahí, Dios, por Dios ay, 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 ay espérate espérate, un momento, un momento, un momento que no puedo por ahí, por ahí recto, por ahí recto por aquí, por aquí a la izquierda, a la izquierda recto, recto, recto espérate, ¿qué me ha quitado el escudo? no, no, no ya me ha caído, ya me ha liado me cago en la p*** a izquierda, derecha, derecha por ahí recto niño, niño izquierda, izquierda me cago en la p*** madre Venga, izquierda, tranquila, por ahí, detrás tuya, detrás tuya, ahí en la puerta. Espérate, espérate, espérate. ¿Aquí? No, ahí no, ahí no. Dale para atrás que te van a encerrar. Ay, mamá. A la derecha, a la derecha. Por ahí, por esa puerta, por esa puerta. Adiós, adiós. Espérate, 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 que es que todavía no aprendió a correr. Ahí, 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 perfecto, perfecto. Venga, ahora a la izquierda. Uf, por Dios. Izquierda, izquierda. Izquierda, ¿por aquí? Sí. ¿O por allí? Por la derecha. Mamá. Izquierda, izquierda. Espérate, espérate, espérate. Venga, recto, recto. Ay, 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 perfecto. Venga. ¿Cuánta gente tumba ahí? Tírales, recto, tírales, recto. Venga, recto por ahí para arriba. ¿Por aquí, por aquí? Sí. Me cago en la puta. Ay, 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 ay. Mamá. Por ahí, izquierda. Ahí, tira por ahí, por arriba. Espérate, espérate. Por ahí. Ay, mamá. Resto, recto. Ay, 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 ay. Venga, izquierda, izquierda. Madre, ha dicho recto. Resto, recto. Espérate, ¿estoy llegando ya o no? Sí, 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 tírales para delante, tírales para delante. No, por ahí no. ¡Ah! Por la izquierda, por ahí. ¡Ah! Uy. Venga, ahí, ahí. Venga. Tío, tío. Cabrón, hijoputa. Espérate. No pasa nada, no pasa nada. Ay, cabrón. No pasa nada, no pasa nada. Venga, ahora... Uf, qué calor, hijo. Espérate, esto te lo voy a hacer yo, ¿vale? Esto te lo voy a hacer yo. Pero, niño, que hay más cosas. No pasa nada, no pasa nada. Ahora, a ver dónde estás haciendo. No lo veo, bueno. No lo vayas a matar, que viene más, ¿eh? No, lo mato. Sí. Va a terminar la ronda, pero te viene bien porque así ya puedes hacerlo de la Franco, ¿vale? Tío, ¿y qué hago? Espérate. Espérate, espérate, a ver si lo encuentro. Estaba ahí tirándose en el suelo. Vale, espérate, espérate. Salva, tío, que yo no estoy para matar a nadie. Espérate. Está muerto ahí, tío. Pero no, no, que viene... ¡Ay! Venga, haz eso rápido. Haz eso rápido, ¿cómo es? A ver, déjate para allá. Vete para allá. Ahí, ahora apunta ahí al cielo. ¡Ay! ¿Eso qué es? Niño, hijo puta, ¿qué te has quedado conmigo? ¡Lo conseguimos! Tío, tío, eso qué ha sido. No, no me ha dejado... Bueno, hay que decirlo. No me ha dejado hacer 2.0 porque no quería hacer 2.0. No quería salir la cara. Imagínate mi careto, vaya, con ese tío satía. Por lo menos hemos conseguido eso. Venga, ahora haz lo que puedas ahí. Venga, come. ¡Qué car... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Supermerci! ¡Aaah! ¡Supermerci! ¡Muy! ¡Ahora puedo hacerlo otra vez! A ver, eh... Vete a reanimarte. Que ahora me tengo que meter. Vete a reanimarte. ¡Uy, yo es que le da electrícita. Pero hay que reanimarte. A la izquierda. ¡Uf, uf! Tira a la izquierda. Es que tú tienes que aprender un poquito de eso. ¿A dónde estáis, hijo? Pues estáis ahí donde están todos los zombies. ¡Vaya, por Dios! Pero eso qué es. No, ellos están ahí, pero tú estás detrás. Tú tienes que tirar. ¿Por qué? Mátalos, dales ahí con el rayo. ¡Ah, se puede matar! ¡No, entonces se los mato a todos, sí! Los haces desaparecer. Bueno, niña. Venga, que terminamos ya. ¡Ay, qué miedo! Pero reanimarte, que te vas a morir. Pero, niño, que no me veo. ¡Aquí! ¡Joder! Aquí. Vete corriendo, ¿eh? ¡Adiós, espérate, espérate! ¿Vete corriendo? ¡Mamá, mamá! ¡Urrr! ¡No puedo, no puedo correr! ¡Urrr! ¡Uy, uy, uy! Bueno, gente, esperamos que os haya gustado las sorpresitas. Y, nada, ya inventaremos algo más para poder hacer por ahí o... ¡Ay, Dios mío! O darnos, darnos otros ideitas. Pues, venga, un saludito. Bueno, que no sean muy difíciles, hijo. Dale a like, suscribíos y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.